y qué tal gente youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y bueno pues en esta ocasión estoy un vídeo acerca de un mazo con el chispitas como podemos ver pues es ese chispitas princesa principio oscuro guardias bola de fuego megas birro flechas y murciélagos este mazo realmente va a servir bastante que vamos a comprobar unas partidas pero antes vamos a mejorar primero el príncipe oscuro vamos a mejorarlo ya tenemos un nivel 8 está todavía un poco bajo de nivel pero bueno eso nos va a servir de mientras y vamos a mejorar las flechas a nivel 10 apenas lo tengo bueno ahora sí vamos a abrir rápidamente este cofre oro mini peca y barril de esqueletos cuando así ya vamos a iniciar la partida y bueno ya volvemos y bueno pues ya hemos iniciado la primera partida y vamos a esperar que el ataque primero a ver con qué nos ataca voy a poner la princesa de este lado ya que no atacó el primero y vamos a ver con qué nos responde para así empezar ya a atacar o aquí nos puso una bola de fuego vamos a poner una caída riendo y vamos a poner unas chispitas él se empieza a molestar según bueno vamos a poner por acá el príncipe oscuro y por acá el mega esbirro bueno esa ese chispitas tiró a la bandida creí que no lo iba a lograr tirar y se tiró también a la a la bruja vamos a poner espero que se pueda defender rápidamente y vamos a poner murciélagos aquí defendiendo al chispitas creo que si logra dar un toque si alcanzó a disparar a atacar de una vez como podemos ver pues vamos todavía bastante bien por aquí vamos a poner a los guardias ahorita que venga más cerca la la bandida para que no se no haga la no se envista vamos a ver ya tenemos la primera torre vamos a ir por la del centro vamos a hacer tratar de hacer las tres coronas y vamos a poner otra vez el chispitas por aquí atrás y vamos a poner el príncipe de este lado y vamos a poner el mega esbirro aquí para que ataca el bebé dragón princesa de este lado cubriendo al chispitas no le dio la princesa eso está bastante bueno que no le había dado ahora cubrimos a los al chispitas con los guardias que ellos tienen el escudo y bueno creo que ya con eso ya vamos a hacer las tres coronas creo que ya con eso y bueno como pueden ver pues ya gané realmente digo que sirve bastante este mazo ahora les voy a mostrar unas repeticiones y bueno ya volvemos y bueno pues ya hemos salido de la partida voy a entrar en el registro de actividad y como pueden ver pues llevamos tres victorias en este mazo ya lo he jugado y está yendo bastante bien se los recomiendo en verdad bastante antes de acabar vamos a reclamar este cofre de coronas a ver qué tal nos sale gemas pero de mosqueteras y bueno pues no salió nada bueno nada de esto ocupo yo y bueno vamos a reclamar este cofre legendario a ver qué legendaria nos sale vamos a ver espero que me salga una nueva bandida bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó no olvides suscribirte compartir vídeo con tus amigos para que siga subiendo más vídeos así y bueno una vez dicho esto nos vemos hasta la próxima